Algo en el que todos ganaron sin excepción alguna, un gran bingo fue el mejor plan para estos abuelitos quienes se divirtieron de principio a fin. Fue muy divertido ver a estas personas deleitándose con un delicioso helado compartido por los integrantes del grupo. Parecían unos pequeñines comiéndose el algo que sentimos una infinita alegría y una satisfacción por el de haber cumplido. Pero las sorpresas no pararon allí, pues les regalamos con mucho amor un detallito muy útil que recibieron con alegría. En realidad, más que dar un regalo o jugar con ellos, es dar nuestro amor a estas personas que nos llenan el alma con sus grandiosos corazones.